Ya, para descomprimir, señores y señores, qué mejor que ella, nuestra florcita de 70 y pico de años, Lin May. Señores y señores, prepara para responderle al cantante urbano J Balvin. En vez de perra, loba. Yo no soy tu perra, soy una loba. Yo no soy tu perra, yo soy una loba. ¿A quién? ¿A quién le dice Lin May? Dile tú. Pues dice Lin May que le digamos a J Balvin que ella no es tu perra, que ella es una loba. A las mujeres, yo las voy a defender. Ya tú sabes. Bueno, aquí estamos colaborando con Hoy el Movimiento, Lin May y aquí René Ortiz. Wow, llévate. Ay, qué bella mi Lin May, ay, qué bello mi niño. Perra, loba, perra, loba. Ay, pero está meto reciclando. No, luz verde, luz roja. ¡Esta, perdón! ¡No! ¡Listo! Fréscame tu perro, comadrita. Díganme una cosa, ¿a poco no es una súper defensora Lin May de todas nosotras las mujeres? Venga mi chiquito precioso con su triciclo. Ayer se me hizo tan ocurrente que su papá le trajo el triciclo. Esta bicicleta para señoras que van a buscar flores. El olor que diga, el color rosa que le combina muy bien con su bella cabellera blanca. Vamos a irnos de esta manera. No soy perra, soy loba. Oigan, comares, pero quédense porque tenemos una nota donde tenemos varios chismecitos de famosos que incluye a Calimba, a Zulia Vega y a Francisco Gatorno. ¡Qué cacho! Vamos a ver. Ante los rumores de que OV7 no ha podido continuar su gira por broncas entre ellos, Calimba revela su verdad. No voy a dejar de amar OV7 cuando se pueda consolidar una gira y si va de la mano, no solo con mi calendario, con el calendario de siete personas que tenemos asumidos al escenario, lo haremos. Hay problemas entre ellos. Entre ellos no lo sé, yo no hablo por los demás, conmigo no. ¿Y la serie que viene? Pues es que es lo mismo, a la serie no está. Es la novia que no está, cuando este se la presento. Zulia Vega dice sentirse orgullosa de ser madre de dos hijos, por lo que le preguntamos si le gustaría tener un tercero. ¿Cuál tercer hijo, hombre? No, mi amigo, yo ya cerré la fábrica. ¿Tendrás tú otros tres o qué? A Francisco Gatorno, su novia, Adamaris, le pidió matrimonio en un programa de televisión. Ahora nos cuenta cómo van los planes de boda. Todavía lo estoy pensando, ¿cómo ves? Es difícil tomar una decisión así, ¿no? Sí, sobre todo ya después de mi edad, ya como que no. Pero bueno, no se le pueden romper los sueños a nadie, ¿no? ¿En qué mes al matrimonio? Para nada, no creo ya en el matrimonio mucho yo, después de muchos matrimonios. Pero igual tenemos una boda, quién sabe. ¿En dónde queda esa ilusión del amor? El amor, el amor siempre existe. El matrimonio es el que lo daña, el amor, pero el amor existe, antes del matrimonio y todo. Lo importante es el amor, lo demás viene sobrando. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Este cubano quiere estar soltero todavía, me parece. Pero fíjate, claramente lo está diciendo, es porque en este reality la novia le pide matrimonio y que lo va a hacer. Pero qué feo pensamiento que el matrimonio daña el amor. Lo que pasa es que a ustedes los hombres les encanta estar en ventaja, porque obviamente una mujer queda más protegida cuando hay un matrimonio, ¿sí o no? Bueno, sí, el hombre quiere seguir siendo libre para poder tener más conquista, Lisa. La verdad que queremos libertad y queremos picotear acá, picotear allá, porque el gatorno ya está grande, además tiene que picotear los últimos picoteos, pero es lindo estar enamorado, ¿no? Claro. Pero tú que picas, tú no picas nada. Yo no pico nada, ni dejo picar. Pero Carlos Rivera, señora y señores, otro que no se sabe si se casó o no se casó, con Cintia Rodríguez, la guapísima de Azteca. A ver, cuidado, él también es un sex símbolo, así que cuidado que si se quiera casar, ¿tendrá menos puntos cuando se casa un galán? Vamos a ver. Cada quien en su perfil, entonces cada quien también a lo que quiera hacer. A Cintia no le encanta, o sea, el teatro no es su pasión, no es algo que ella hace. Entonces, cada quien a lo suyo. Sí, de una de 50, eso ni se enterarán. Igual ya hasta pasó, igual ya hasta me casé, ni se han enterado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo así, Rímpido? Que a lo mejor ya está casado. Y nadie se enteró. Hay que preguntarle a Cintia, ¿no? Algo pasó ahí, que no nos dimos cuenta, nos dormimos, los periodistas, ¿o qué? Así que bueno, vamos a averiguarlo. Exactamente. Vamos a caerle a Cintia para saber qué está pasando. Pero que creen, comadres, tenemos noticias agradables. Fuimos el día de ayer los primeros en nuestro Instagram Chisme en vivo en informar que Vicente Fernández sale de terapia intensiva. Y el comunicado que lanzaron este día su equipo de doctores fue lo siguiente. Nos es grato notificarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva, en la habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento y rehabilitación. Bueno, don Vicente Fernández continúa estable, más alerta y cooperador en la terapia de rehabilitación. Su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere de soporte en forma intermitente. Cuidado, no está en terapia intensiva, pero sí está con un cuidado intensivo. Comaritas y compas, vénganse para acá, porque fíjense que lamentablemente Ernesto Laguardia perdió a su madre Yolanda y tuvimos oportunidad de entrevistarle fuera de la funeraria. Mi mamá nos dio muy buenos ejemplos en todo. Gracias por lo que me dices. Mi papá igual. Y siempre me decía, atiende a las personas, atiende a tus compañeros, da las gracias. Siempre les doy las gracias a ustedes por eso, porque... Pues en momentos tan difíciles como estos igual están aquí. Sí, claro. Platicamos todo y me estuvo apoyando en todo, como siempre. Siempre, siempre, siempre hace eso y le agradezco mucho. Y estuvo con mi mamá todo el tiempo, mis hijos igual, toda la familia. Y estuvo muy acompañada, muy bendecida. Nos despedimos con una cubita que le encantaba, tomarse su cubita de vez en cuando. Y platicamos mucho con ella. Nunca estás preparado, pero me dijo que rezábamos mucho por ella y... Que le ayudáramos a encontrar su lujo, su camino. Organizaremos después toda la familia a llevarlos al mar, a mi papá y a mi mamá. El mar de Mazatlán fueron muy felices ahí mis papás. Y tenemos toda una historia familiar ahí. Perdón la pregunta, fue de muerte natural y a qué se debió su decisión. Sí, así es. Nunca vamos a estar preparados, Javier, para dejar ir a nuestros padres. Lamentamos mucho en la pérdida. Ernesto, un abrazo a la distancia. Y no hay dos sin tres, no hay... Bueno, estamos esperando uno más, pero murió la mamá de Ana María Canseco hace poquito. Ahora la mamá de Ernesto Laguardia. Creo que la mamá... Bueno, el hermano de Doña Florinda. También falleció esta semana. Ahí están los tres y punto. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo. Porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga, que caiga! ¡Felizio! 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 Gracias por ver el video.